Corre, parece un asistente, un línea Melillo. Bustamante, Guerra para el primero, eso no es. Guerra, salvó César a Villa San Carlos. Tiro de esquina para Defensa. La mete Bustamante, llega Guerra, arriba Facioli. Intenta Camacho, tapó César otra vez. Centro de Buselequera para que gire a Guerra. Buscó la acrobacia a Guerra, es gol de Lucero. Desde el suelo con el pie César, impecable Arquiro. Lucero habilitado por Slezak. Lo tiene Defensa, vale, vale, Lucero. César en dos tiempos. Por ahora la figura del partido. Por César, por César no está ganando Defensa. Otra buena llegada.